Quien está en el móvil en este momento es nuestro compañero, el vagabundo Darío Costa, que está nada más y nada menos ahí que con la intendente de la localidad, Magda Ayala. Darío, ¿cómo andás? Te saludamos aquí desde el estudio. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal? Buenas noches a toda la televidencia de NG Federal. Es así, en el Club Don Orión, en la localidad de Barranqueras, ¿por qué se está haciendo el festejo del mes de las infancias con un lugar totalmente colmado? A pesar del frío que hace, la gente no se va, quiere sus premios. Vamos a charlar juntamente con quien está coordinando, quien tiene esta idea de acercarse más a la gente, a los niños. Magda Ayala, bueno, gracias, intendente, por recibirnos. Impresionante, ¿cómo es esto? Y les cuento a la gente, Magda está haciendo el sorteo ella. ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad que sí, a pesar del frío, podemos observar que la familia sigue estando. Bueno, compartieron toda la tarde con muchos juegos, sorteos, show. Así que nada, nosotros lo hacemos esto porque obviamente lo sentimos y podemos observar que está todo en un marco de tranquilidad, de amor, porque en definitiva es lo que buscamos también. Así que podemos observar que hay más de 12.000 personas, me decía recién los chicos. Desde muy temprano estuvieron haciendo fila para poder ingresar, recibir sus numeritos. Todos se llevaron un hermoso kit con golosinas y demás, compartieron también un poco de chocolate con facturita. Bueno, para que pueda también la familia compartir, ¿no? Así que la verdad que yo, a mí me encanta esto. Es algo que no solamente lo hacen los chicos, sino que yo estoy desde que comienza hasta que termina, porque es algo que me encanta. De hecho, el sorteo siempre comienzan haciendo los chicos y yo no me puedo contener, lo tengo que terminar haciendo, pero porque es algo que verdaderamente sale de adentro. Entonces, está bueno, ¿no? Está bueno poder brindar un poco de amor, un poco de alegría en estos momentos tan difíciles. Así que, bueno, haciendo también el mayor de los esfuerzos desde el municipio, digo, con esto que tiene que ver con el financiamiento y demás, para que nuestros niños tengan este mes de las infancias, puedan ir con algún regalito a sus hogares, y obviamente para que también puedan compartir en un marco de tranquilidad junto a sus amigos y familia. Bueno, ¿cómo se hace también para mantenerlos tranquilos? Porque está el club lleno, desde las 4 de la tarde que están acá, no se movió nadie, a pesar de que están todos queriendo llevarse algo, pero también lo bueno es que vemos a todas las familias, porque tenemos que estar charlando con los niños, y está el tío, la tía, papá, mamá, están todos. Sí, 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 aparte había show también, recién bajaron los chicos de disco zamba, de Villa Florida, que vienen a darle un poco de alegría también dentro de este marco, pero podemos observar, cada uno son respetuosos, están con su grupo familiar, tomando mate, a pesar del frío, y este es el clima que nos gusta, ¿no? Y que nosotros tratamos de generar siempre, y esto que tiene que ver con el acercamiento, con la empatía, podrás observar que cada uno de los funcionarios están también caminando, escuchan, porque muchas veces también aprovechan esta situación, en el buen sentido de la palabra, para poder tener contacto con ellos, hacer algún petitorio para el barrio, entonces cada uno de ellos también ya toma su nota, ¿no? Entonces, nos parece importante esto, la familia podemos observar, cada rato que nos bajamos, nos abrazamos, nos besamos, nos sacamos fotos, siempre en ese marco de alegría, de amor. Ahora es impresionante, porque das un paso, y ya es foto, es foto, es foto, es foto, para traerte acá, 10 pasos del escenario fue terrible. Nah, sí, pero a nosotros nos gusta mucho, todo lo que hacemos, verdaderamente lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, nos preparamos mucho tiempo, son fechas clave que no vamos a dejar pasar, porque nos parece que la familia tiene que seguir unida, el amor también, la cuestión del país que es muy difícil, no dejar de hacer estas intervenciones que claramente nos hacen ir a la casa, con un poco más de esperanza, con un poco más de alegría, los niños que también no pasan su mes, sin disfrutarlo, así que nada, estamos muy contentos, y seguramente vamos a tener para una hora y media más, pero bueno, todos sean un marco de alegría, de amor, de respeto, y están toda la familia disfrutando, que en definitiva para eso estamos nosotros, para eso hacemos estas intervenciones, que nos llenan de alegría, que nos llenan de energía, para poder arrancar la próxima semana con todo. Bueno, esto es el día del niño, el día de la disfrancia, pero bueno, ¿qué a la primavera? ¿Día del estudiante? ¿Día de la madre? ¿Con qué también se puede hablar? Sí, bueno, eso lo vamos preparando, pero sí, el día de, más que nada de los estudiantes, nosotros trabajamos mucho con ello, con esto que tiene que ver con un solo evento, ¿sí? y también con las fiestas de sus egresados, porque hoy cuesta mucho también pensar en que un egresado pueda tener su fiesta de recepción, entonces tratamos de por ahí juntarnos con cada uno de los colegios, charlar con ellos, decirles qué es lo que le parece más importante, porque por ahí nosotros tenemos idea, pero son los pibes, digamos, los que tienen la energía, y son ellos los protagonistas en ese tiempo, y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con el mes de la primavera, siempre lo que hacemos, y no lo vamos a dejar de hacer, es acompañar desde juventud, en las diferentes instituciones, con sonido, show y demás, que eso lo hacemos siempre, y lo vamos a seguir haciendo, pero sí me parece importante poner sobre la mesa que ellos son partícipes, son actores, que son ellos quienes nos piden, veamos qué camino podemos tomar, que todo salga bien, pero que también ellos disfruten, nosotros somos una herramienta más, yo siempre le digo que nos utilicen en el buen sentido de la palabra, y que cuidemos mucho, que cada vez que hacemos una intervención, tratemos de cuidar, de generar unión, de amor, humildad, con tranquilo, responsabilidad, porque si no, uno siempre se esfuerza en hacer fiestas, que tienen que ver con esto, con la alegría, para poder llevar a la casa, y arrancar nuevamente la semana, a pesar de todo lo que vivimos, y tiene que ser en este marco, de respeto, de responsabilidad, y de mucho amor. No podemos evitar hablar de política, el PJ se está reorganizando, porque, viste la frase de Perón que dice, parece, somos como los gatos, parece que nos estamos peleando, pero en realidad nos estamos reproduciendo, pero Magda, por un lado, Juan Manuel Chapo, por el otro, Capitanich, por el otro, ¿cómo viene la cosa? No, yo valoro muchísimo a los compañeros, a las compañeras, a los dirigentes, militantes, sí es necesario, y creo que ya varios colegas de intendente lo han dicho, estamos generando un espacio que nos permita pensar en una reconstrucción, este espacio, digamos, no es que le cierre la puerta a nadie, pero sí me parece, este pensar ya en salir a trabajar, con nuevas ideas también, uno reconoce, digamos, lo que ha hecho también Coqui aquí, en nuestra localidad, en Barranquilla, a partir del 2019, nadie desconoce eso, nadie desconoce que fue el gobernador, siempre digo el gobernador más importante de toda la historia que tuvo el Chaco, pero sí me parece importante saber de que, bueno, cada uno lleva, digamos, o hace los cortos que les conviene muchas veces, para su molino, pero sí es importante saber de que nosotros con este espacio queremos reconstruir, este un espacio que alberga inclusive hasta otras banderías políticas, porque me parece que de eso se trata en este tiempo. ¿Cómo estamos con Nación? ¿Mejor que con provincia? Tenemos contacto con Nación, sí, 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 es una realidad, hemos presentado varios proyectos, también tenemos que ir como siempre, digamos, a poder empujar para que eso pueda salir, este, pero, pero bueno, de esto se trata, ¿no? de generar gestiones permanentemente para poder brindar, digamos, más desarrollo, más producción a nuestra ciudad. Nosotros no nos vamos a detener, yo siempre digo que somos muy respetuosos con la voluntad popular, nos han elegido a nosotros para liderar los destinos de mi ciudad, han elegido al gobernador Leandro Esdero para que lo haga en la provincia, y a mi ley en el país, no coincido con algunos actores, pero sí me parece importante saber de que me van a encontrar a mí en un marco de, este, institucionalidad, y por supuesto, siempre trabajando para mi ciudad, para que obviamente pueda seguir, este, desarrollándose, produciendo a través de la industria, el empleo y demás, digamos, entonces, ahí me van a encontrar en ese sentido. Felicidades, porque, te decía fuera del micrófono, nosotros recorremos mucho el interior, realmente, que la gente se acerque a vos de esa manera, con tanto cariño, realmente es admirable. Gracias, gracias, no, eso es lo que yo lo guardo, y es lo que me permite a mí, generar más energía para salir, porque siempre en esta, de la política, viste, tenemos esos, esos golpes bajos, y duros, pero la verdad que el cariño que tenemos de, de nuestros vecinos, este es impagable, entonces, eso es lo que te permite hoy estar de pie, continuar trabajando, a pesar de los dimes y directes, seguir entendiendo que Barranqueras, va a seguir siendo una ciudad productiva, que transforma, que tiene oportunidad, y para eso, necesitamos trabajar todos en equipo. Muchas gracias. No, por favor, ustedes. Magda, ya la intendenta de la localidad de Barranqueras, bueno, se va a seguir con los sorteos, una cantidad de regalos que hay todavía, lo decía ella, como mínimo una hora y media todavía queda, para que la gente, acá la gente no se mueve, a pesar del frío, que hace impresionante, sí, te escucho. Me encantó, me encantó, porque primero, bueno, contó todo el festejo, después te fuiste a la política, pero de una manera muy, muy linda, le sacaste títulos importantes a la intendenta de Barranqueras. No, sí, y no podíamos esperar, yo por la oportunidad de charlar con ella, y que se exprese, sobre todo en los políticos, lo que hablábamos, cómo se está despertando por ahí el justicialismo a nivel interno, ¿no? Sí, 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 la verdad que títulos importantes es lo que dijo recién Magdallela, y ella lo que ella siempre hace, pero desde comienzos de su gestión, es involucrarse con la gente, por eso los vecinos la quieren mucho, siempre en cada uno de estos eventos, día de niño, día de la madre, o festejo, siempre está ella como protagonista y ayudando a la gente, siempre todos, todos destacan eso, y ella lo hace habitualmente. con el sueño en el medio. Sí, verdaderamente, se lo dije al aire, y lo decíamos también, nos charlábamos antes de salir, como la gente le demuestra el cariño, y nosotros que, viste, Adriana, que estamos en todo, tratamos de estar en toda la provincia del Chaco, cubrir todo lo que pasa en cada pueblo del interior, y la verdad que acá se nota mucho el cariño, y yo no lo noto mucho en otras localidades, bueno, sobre todo en las grandes ciudades. Imaginate que subió ella, realizó el sorteo, está desde el comienzo, porque viste que algunos están un rato, y después, bueno, se van a realizar diferentes actividades, ella desde que comienza hasta que termine, así que eso es algo que la caracteriza desde siempre, hay que destacarlo. Sí, absolutamente, inclusive los, lo decía ella, los funcionarios, también, están arriba, están entregando los premios, se saca un foto con la gente, con los chicos, con los niños, que están revoloteando, que vienen con sus familias, todos los expectantes también, porque quedan pocos premios, y claro, darle, todos esos premios, la cantidad de premios, a pesar de que fueron muchos, igual hay mucha gente que va a quedar, lamentablemente, sin su regalito, pero bueno, lo dijo ella, también el día del estudiante va a haber, una movida bastante interesante, para los jóvenes, aquí en la localidad de Barranqueras, y seguramente también para la madre, así como esto, digamos, bien familiar. Ahora, podemos decir muchas palabras, pero yo creo que, el ejemplo claro, de lo que ustedes están diciendo, en este momento, esta mini charla, es la cara de los chicos, la felicidad de esos chicos, demuestra, que realmente, la aceptación, hacia el intendente, es muy grande, y no se puede mentir, de esta forma. Pon el teléfono en medio, 632, sí, absolutamente, la felicidad, que tienen los chicos, es increíble, a ver, yo les propongo, no sé, cómo están con el tiempo, ahí en el estudio, 506, no bien, tenemos, a ver, no, no tenemos tiempo, si querés hacer una, una o dos entrevistas, agarrar algún pequeñito, que quiera hablar con Norte Grande Federal, vení, vení Polo, le digo a mi camarógrafo, vamos a charlar un poquito, con los chicos, hola, a ver, hola, ¿vos la nombre? Me gustaron, ¿cómo estás pasando acá? Me gusta, ¿te gusta? Sí, ¿estás jugando con tus amigos? 248, sí, ¿vos cómo te llamás? Es una moto, ¿con quién viniste? Con mi mamá, ¿ah, hiciste amiguitos acá? ¿Muchos? Sí, ¿muchos amigos? ¿Hay nombre? Merina, ¿cómo le estás pasando acá? Bien, ¿con quién viniste? Con mi mamá y mi tía, ¿le llevaste algún premio? No, todavía no, ¿todavía no? ¿Pero tenés un numerito? Sí, ¿estás esperando? A ver si sacan, ¿una de mamá? Bien, ¿cuántos niños trajiste de acá? Dos, ¿cómo se están portando? Mal, ¿no? A ver, ¿nombre? Hola, ¿con quién vinimos? ¿Cómo el nombre? Nosotras dos, Valentina, ¿y con quién más vinieron? Nosotras dos solas, ¿nosotras dos solas? Sí, ¿te llevaste algo o todavía no? No, todavía está mala por eso, ¿estás malo porque no se llevaron nada todavía? Todavía no, porque ves que todos suben con algún premio, ¿no? Sí, ¿no? ¿no? Bueno, ¿qué le parece este tipo de encuentros para todos los vecinos? Está muy lindo porque no hay nada que hagan así en Barranquera, y está bueno el entusiasmo que pone la intendenta por el pueblo. Bueno, para el Día de la Madre algo así estaría muy lindo. Sí, con algún grupito también. ¿Algo de música? ¿Aquí no bailar? Para mover los huesos con un Diego Moll. Sí, auténtico. Bueno, gracias. Ahí está Adriana, la próxima vez te traemos a bailar a vos con alguna batucada. Toda chica quería ser animadora de chicos. Ah, ¿sí? Sí, yo quería ser una paquita de Yusha. Ah, ¿verdad? Yo quería ser en serio. ¿Una Flavia Palmiero? Claro. Así que no, ya estoy, ya estoy grande, pero... ¿Qué dijo? Una Flavia Palmiero. Ah, sí, sí, una... A ver, para con el Panam también. bueno, más contemporáneo. Pero bueno. Pero vio que no hay edad para esas cosas, aparte si uno tiene calidad con los niños, bueno, usted es madre, así que tiene la experiencia con la estructura. A mí la verdad me encantan los chicos, así que bueno, y me encanta esto, y me encanta el trabajo que están haciendo, así que excelente trabajo, Darío, la verdad que siempre llegando a la gente de la mejor manera posible, Bueno, les cuento que está refrescando mucho, y es ese frío que penetra porque es un frío húmido, ¿no? Entonces se nota un poquito más que si fuera un frío seco, que únicamente por ahí más pega en la cabeza, si no llega un gorrito, la lleva bien. Aparte se ve que están todos bien abrigaditos, las imanes que estamos poniendo, están todos bien abrigados, los chicos, los grandes, están todos bien abrigados. Están todos escapuchados. A ver, mira, acá tengo un ganador, ¿Hola, nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo se llama? Benjamín. Benjamín, bueno, ¿te llamaron una bicicleta? Sí. Contentísimo, me imagino. ¿Qué te dicen los demás chicos? ¿Quieren también llevarse algo, seguro? Sí, sí. Y ahora vas a chetear en el barrio. ¿En qué barrio sos? San Martín 402. Bueno, ahí está, bueno, y mostrárselo a todo el vecindario. ¿Y mamá Chocha? ¿Qué número 2? ¿Qué número 2? ¿Qué número 3? ¿Qué número 3? Están vergüenzosos. Uno de los ganadores, ahí está mostrando un polo la bicicleta que se lleva. Mirá, acá tenemos otro ganador también. Hola, ¿cómo te llamás? A coño. ¿Quién viniste? Con mi mamá. ¿Y tú te ganaste recién? Sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno, ¿los vas a usar todo el día? Sí. Bueno, ahí está, otro de los ganadores entonces, de esta tarde, muchos de los chicos que se llevan premios y se les da felices y contentos a pesar de... A ver, nombre chicos, nombre a ver. José. Bueno, ¿con quién viniste? ¿Tu amigo me historió para hablar y se fue? Sí, se fue, re cagón, ¿eh? ¿Con quién viniste aparte con él? Vine con mi viejo. ¿Y? ¿Toda la familia? No, toda la familia, no, solo mi viejo. ¿Y tenés los numeritos? ¿Eh? Sí, pero no saqué nada todavía. No, pero queda ahí, queda un par de cositas. Sí, queda, queda, pero ya, ya, ya me voy. Yo vine para bailar, ¿Ah, sí? ¿Bailaste con la batucada? ¿Eh? ¿Bailaste con la batucada? Sí, bailé, bailé. ¿Qué te parece que haya este tipo de fiestas? Nah, me parece muy bueno, está todo divertido, eh, la verdad, me gusta mucho que haya este tipo de fiestas. ¿De qué barrio sos? ¿Eh? ¿De qué barrio? La Toma. ¿De la Toma? Están pasando acá en el Club Don Oriones, donde una hora más seguro que queda acá, este, porque quedan premios todos. Darío, excelente trabajo, excelentes entrevistas, titulares por parte de la Intendenta de Barranqueras, así que, como siempre, bueno, acá felices por, por, por estas notas de color que, que tanto ayudan. Un placer, chicos, eh, le mando un gran abrazo ahí a, a todos los que están en el estudio, y buen fin de semana. Muchas gracias. Allí estaba nuestro compañero El Vagabundo desde el Club Don Oriones, en lo que es, ¿no? Estas actividades por el mes de la niñez, donde lo destacaba su Intendenta Magda Ayala, que están presentes en cada uno de estos encuentros, y donde Darío estuvo muy astuto, y también se fue un poquito para la política, con títulos importantes. Totalmente, algo con los chicos, con todo. Sí, con todo. Así que, pero... Sí, Sí, con todo. Sí,